Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Buen día, José. Buen día, Octavio. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Dejamos a cargo al director para que pueda... Buen día, Octavio. Sí, buen día, buen día. Buen día. Buen día, queda a tu cargo, señor director, dar... Buen día. El primer punto de verdad es el mensaje del Poder Ejecutivo Proyecto de Ley por la cual se... La resolución del Poder Ejecutivo por la cual se ofrece totalmente el Proyecto de Ley 7.005 que declara interrumpir la transferencia a títulos de negocios a favor del Ministerio de Organismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble utilizado como parte de la matrícula L.C.O. 3.6.000. La resolución del Poder Ejecutivo no es a favor del Ministerio de Organismo, en realidad, el Instituto de San Ignacio, a su Departamento de Visión, dar un proyecto habitacional a favor de su actuar de ocupación. Este es un proyecto de ley que tuvo origen en el Senado. Fue sancionado en la Cámara de la Ley y el Poder Ejecutivo ha afectado totalmente este proyecto de ley. Como recordarán los señores senadores, mediante este proyecto se declara de interés social y dispone de la transferencia a títulos de negocios a favor del Ministerio de Organismo, un inmueble que, a fin de implementar un proyecto habitacional a favor de sus actuales ocupantes en el lugar denominado Gile Cuerpo. Surgió este proyecto a partir de la iniciativa de la Asociación de Jóvenes Unidos fue el desarrollo integral de emisiones que nuclea a 350 familias y parte de esas familias ocuparon en su momento ese inmueble y que luego fueron desalojados por parte de la municipalidad bajo la promesa de reubicación que no ha sido cumplida. Entonces, dicha organización ha iniciado las gestiones ante el Congreso Nacional para la sanción de este proyecto de ley. La comisión en su momento ha escuchado a los representantes de las autoridades municipales y considera que no tienen suficientes argumentos para oponerse a este proyecto de ley. Además de que el proyecto prevé una indemnización al municipio por el valor de la propiedad afectada. Hay que aclarar que la mitad de la propiedad va a seguir siendo de dominio municipal. El Poder Ejecutivo ha objetado totalmente este proyecto de ley por varias razones. Ha pedido a la municipalidad de San Ignacio que no fue suficientemente prevista la indemnización correspondiente en el presupuesto del ministerio y que porque no cuenta con el informe de tasación respectivo. Entonces, este proyecto de ley fue vetado totalmente. Entonces, el Congreso Nacional tiene dos opciones. Ratificarse en su sacción o aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo. Ahí está entrando el senador Sisto Pérez a quien puede ahondar con respecto a este proyecto de ley. Gracias, Mario. Mario, pongo a consideración de los colegas si alguien quiere opinar sobre este punto queda abierto el proyectista Sisto Pereira si tiene interés de hablar sobre este tema queda a disposición tuya. Si no hay gente, colegas que quieran hablar yo pongo a consideración yo estoy por la por el rechazo Sisto Pereira tiene palabras sobre este punto, colega Buen día de co-presidente Beto del presidente Beto del Ejecutivo Sí y este y Beto porque fue un buen trabajo que se hizo creo que todos los colegas estaba Nani, varios participando se hizo audiencia pública se hizo un buen trabajo técnico ahí en campo con nuestro director Zárate y los técnicos y está bien el proyecto entonces yo creo que rechazar y ratificar nuestra sanción Otro colega que quiera opinar si no hay otro colega que quiera opinar pongo a consideración el rechazo de la objeción total de la ejecutiva a este proyecto Cierto votar aprobado la objeción del rechazo vamos al segundo punto del orden del día señor director mensaje remitido mensaje remitido por la cámara diputado proyecto de ley un inmueblo en la cárcel del distrito Ciudad del Este departamento de Alto Paraná para su posterior transferencia a título a favor de sus actuales ocupantes del asentamiento Jazmín del Mondaví este es un proyecto de ley que el doctor Lescano va a informar con respecto a este proyecto de ley gracias si buen día un día señores senadores estuvimos con el ingeniero Ángel Villalba visitando el lugar se trata de una fracción de terreno compuesta por 25 hectáreas totalmente ocupada por alrededor de 350 familias el ministerio de urbanismo y vivienda ha remitido un informe solicitando que se excluya aproximadamente tres hectáreas de una parte húmeda no acta para vivienda para ocupación consideramos que es plausible esa observación del ministerio el consejo es que se apruebe salvo mejor parecer de los señores senadores sin embargo hay que aprobar con modificación porque la finca matriz al haber desprendimiento o mejor dicho transferencia posterior por adjudicación en un juicio sucesorio se cambió el número de finca tiene una nueva matrícula que no consigna lastimosamente el proyecto de ley y hay que introducir esa modificación es la sugerencia gracias pongo a consideración la aprobación con modificación de este proyecto cierto cierto favor votar octavio aprobado punto número tres del orden del día de la fecha proyecto de ley que rectifica el nombre de Salta de la parte de el proyecto de ley que tiene origen en cámara de diputados presentado por la diputada nacional María Cristina Villalba que corrige el nombre del municipio de Salto de Guairá y simplemente se le agrega la S a la palabra Saltos Saltos del Guairá en vez de Salto del Guairá nosotros recomendamos la aprobación de este proyecto de ley señor presidente a consideración de los colegas la aprobación de este proyecto de ley una una consulta perdón presidente una consulta tiene la palabra la senadora una consulta Zárate hay algún parecer de los ciudadanos del municipio hay alguna porque le estamos cambiando el nombre a una ciudad hay que saber qué siente la gente porque yo sé que la gente de Salto dice Salto entonces no sé si de repente le vamos a le estamos cambiando el nombre a su ciudad si la fue en el municipio de Salto por eso es que se pretende la la modificación de esa del nombre de esa ciudad Saltos en vez de Salto yo yo entiendo y yo sé que eran Saltos también estuvo en los Saltos del Guayán antes pero lo que quería saber es si viene una resolución de la Junta Municipal de la municipalidad que solicita ese cambio de nombre o si fue algo que salió nomás de la Cámara de Diputados viene un pedido de las autoridades digitales porque no es pues algo que esté venciendo ni nada en todo caso hay que pedir un informe de cuál es el parecer de ellos excepto que tengas una resolución de la Junta y del para así es senadora yo creo que no vence todavía y podemos dejar para la próxima semana y pedir un informe a la municipalidad de Salto para que tengamos una opinión referente a este proyecto de ley está bien proyecto de ley que desafecta a transferir títulos a favor de su actualidad de mi inmueble utilizado con cuenta corriente catastral 2795010 del distrito Fernando La Mora este es un proyecto de ley que tiene origen en la municipalidad de Fernando La Mora que solicita la desafectación de este predio y afecta a cinco familias que tienen construidas sus viviendas como se ve antigua en las imágenes muy antigua creo que tiene más de 40 años según los vecinos lo que se pretende es regularizar la situación de estas familias y bueno transferir a título oneroso a sus ocupantes de tal forma que ellos puedan acceder a su título correspondiente tiene resolución de la junta tiene se envía copia del título municipal o sea el expediente está completo a consideración si alguien quiera opinar referente a este punto si no hay vamos a llevar a votación aprobación de este proyecto aprobado según vamos por el cuarto punto del orden del día señor director mensaje mensaje de la cámara diputado diputado que devuelve con modificaciones el proyecto de ley que autoriza al congreso nacional acordar por el término de 20 años el padrinazgo de la plaza de armas juan de salazar constitución de la independencia y la plaza del congreso pertenecientes al municipio de asunción sin afectar el carácter dominio público ubicada en el distrito de la encarnación de la ciudad de asunción y deroga el artículo segundo de la ley 6.284 que declara patrimonio histórico nacional de las casas independencia juan de salazar y de armas de la ciudad de asunción este es un proyecto que tiene origen en el senado la cámara diputada lo ha modificado y nuevamente está en estudio de este congreso de este senado la modificación es se refiere a modificar lo que la figura jurídica va a utilizar en este caso el senado había resuelto conceder la administración de estas plazas por el término de 20 años al congreso nacional y la cámara de diputados ha modificado en el sentido de acordar por el mismo término de 20 años el padrinazgo de las plazas o sea que hay una diferencia entre dichas figuras jurídicas simplemente esa es la modificación pero es fundamental la modificación que modifica totalmente el carácter jurídico de este proyecto de ley recordar a los señores senadores de que este proyecto de ley está fijado en el orden del plenario este jueves estamos abiertos para otra consulta ya gracias director este proyecto nació en la cámara de senadores ahora viene modificado de la cámara de dios nos recomendó nos recomendó la versión senado yo creo que padre Ignacio no es un término jurídico no corresponde por lo tanto ratificar la versión de la cámara esta consideración la ratificación de este proyecto a los senadores si no hay pues por presidente que hacer yo quiero te escucho si cuál es el alcance jurídico o sea la diferencia entre en la parte administrativa lo que hace la administración entre lo que se propone en diputados que es lo que dice la fundamentación porque lo de padrinajo cierto no es una figura jurídica es un apodo pero respecto a la parte administrativa creo que qué es lo que se determina por qué el cambio de la figura jurídica propuesta por qué no la creo que era concesión lo que nosotros hacíamos yo estuve escuchando las fundamentaciones de la cámara de diputados y la mayoría de los diputados han fundamentado este pues digamos por este tipo de figura padrinajo porque consideraron en primer término el proyecto original presentado que era una desafectación pero se acordarán que el senado ha resuelto establecer una concesión de la administración por 20 años sin afectar el carácter de dominio público de las plazas el congreso se tomaría la atribución de administrar invertir todo todo el objetivo que tiene este proyecto de ley que están fijadas en los artículos segundo tercero y cuarto de este proyecto de ley en el cual tiene la finalidad de mejorar revitalizar hermosear proteger los recursos naturales eso da la facultad al congreso nacional de presupuestariamente establecer montos dentro de su presupuesto a fin de invertir en esa plaza el padrinazgo nosotros consideramos que no corresponde hacerlo por ley eso la municipalidad puede cualquier municipalidad puede contratar cualquier empresa o lo que sea para el padrinazgo como se hace habitualmente que son las inversiones generalmente de empresas privadas en las plazas de dominio público entonces esa es fundamentalmente la diferencia yo no sé si este padrinazgo habilita al congreso a a establecer montos presupuestarios que tiene que invertir en su en dichas plazas lo que se pretende es como dije ustedes recordarán que fundamentalmente la finalidad de este proyecto era mejorar revitalizar proteger los recursos naturales recuperar y revalorizar el patrimonio histórico cultural que fue muy menoscabado en esos lugares públicos entonces fundamentalmente eso es lo que podemos nosotros desde esta dirección informar no sé si el doctor Lezano tiene alguna otra opinión la consulta de la señora senadora si se cambia el término y se incorpora padrinazgo y si no se toca las cuestiones que hacen yo creo que esa es la consulta y el proyecto no cambia nada lo que los procedimientos administrativos la inversión de recursos todo eso que se previo en el proyecto no se cambia nada si no se cambia nada yo creo que a mi parecer corresponde la ratificación de la sanción del senado salvo mejor parecer de la señora senadora también Nania Rú la consideración eh eh la consideración referente a este proyecto de ley eh someto a votación la ratificación de la cámara de senadores octavio sexto fijado el proyecto eh pasamos al quinto punto proyecto de ley que declara de interés sociales propias a favor del ministerio de organismos y viviendas un inmueble ingresado con finca quince mil siete treinta y ocho ubicado en el kilómetro once a cara del distrito de ciudad del este para su posterior transferencia a título de los a favor de los actuales ocupantes del asentamiento María Auxiliadora tenemos imágenes con respecto de eso eso le está no va una metazo si estuvimos en el lugar con el ingeniero Villalba de la comisión y hemos observado que se trata de un asentamiento totalmente consolidado en un espacio de tres hectáreas aproximadamente cincuenta y dos familias tienen construidas sus viviendas cuentan con los servicios públicos básicos y creemos que en estas se dan los presupuestos legales para su aprobación presidente gracias a vos el pongo a consideración de los colegas la aprobación de este proyecto porque está en el orden del día del próximo jueves la consideración aprobado pasamos al sexto punto del orden del día resolución de la llamada de la transferida a título de los aprobados al doctor de la con finca seis mil tres tres sesenta y cinco ubicado en el lugar en el barrio Estanzuela del estado municipio este proyecto de ley tiene origen en la cámara de diputados y en la cámara de diputados lo rechazó en base a un informe erróneo que solicitaron sobre la finca madre del inmueble y no con respecto al inmueble municipal nosotros hemos recurrido a la comisión pertinente y ellos han reconocido que se han equivocado en pedir informes erróneos hemos escuchado la la fundamentación en la en ocasión de su tratamiento en plenaria y simplemente dijeron que hay discordancia entre los informes de registro público y catástrofe nacional hubo discordancia por supuesto porque ellos pidieron al registro público sobre una finca equivocada nosotros tenemos la constancia actual de la dirección de catástrofe de la municipalidad de Fernando de la Mora que ellos aclaran que corresponde esa finca y ese ese número de cuenta por bien entonces recomendamos ratificar la sanción del senador a consideración de los colegas del presente proyecto de acuerdo a las recomendaciones que hacen los técnicos de esta comisión y sobre todo el director pongo a consideración la ratificación de la cámara de senadores mayoría tenemos dos presentaciones senadores si se puede leer estos proyectos señor director proyecto un inmueble ingresado como matrícula K063 en 1597 para su ubicado en el distrito del presidente Franco departamento de alto grana para su posterior transferencia a título doneroso a favor de sus actuales ocupantes presentado por la señora Georgia Arrúa ¿es un proyecto como se ve? si visitamos hemos observado que se trata de si se trata de un proyecto de ley la alternativa más viable es la aprobación porque hay varias viviendas en el lugar bastante bastante consolidada hasta la ocupación hay una inversión muy importante de la Itaipú nacional hay puestos tienen servicio de agua como se observa en las imágenes una ocupación muy consolidada de más de 30 años de antigüedad inclusive es un proyecto que presentó la colega Nani si quiere dar alguna opinión referente a este proyecto o si no vamos directo a poner a consideración su aprobación si presidente quiero quiero gracias presidente quiero contarles y aclararles verdad que es una es un error que se había cometido porque esto se salió con la ayuda de ese Navitat se hicieron las casas pero se tenía que construir en otro predio se equivocaron y se construyó dentro de un predio privado entonces ya con un acuerdo con los propietarios esto se está haciendo para corregir un error material obviamente involuntario que sucedió en su momento y luego así como lo señalaron los técnicos se consiguieron donaciones de Itaipú se hicieron mejoras es un barrio consolidado ahí está el tanque de agua tienen inclusive su casa su salón comunitario escuela tienen todo necesitan regularizar la posesión y realmente no es fruto de una invasión sino que fue algo de ese Navitat y que por un error en aquel momento con la municipalidad de Ciudad Presidente Franco se otorgó como si fuera una finca del municipio una finca que era privada entonces ahí nace el error y se construye todo esto y bueno este es el momento de corregir esto y el único medio es la expropiación gracias presidente gracias colega pongo a consideración para director si para aclarar el ministerio de la vivienda tiene que parecer favorable con el de la ley solicitar un artículo tercero agregar la frase el ministerio de la hacienda arbitra dando mecanismos tendientes a hacer efectiva la producción de los recursos financieros para el pago de la indemnización correspondiente entonces nosotros recomendamos la aprobación con solicitaciones sobre todo en este artículo tercero a consideración de los colegas aprobado el último punto del orden del día señor proyecto a la administración nacional de electricidad ante a permutar un inmueble de su propiedad con cuenta corriente catastral 2604 3802 del distrito ciudad del este por otros inmuebles pertenecientes a juan y el justino gil con matrículas k0227 775 y k0227 777 de la zona industrial distrito hernandaria presentado por la senadora Lilian Samaniego si puede ahondar con respecto a este proyecto doctor Lescano si visitamos el ingeniero Ángel Villalba y recomendamos que solicite a la presidencia de la ANDE un informe al respecto de la permuta es plausible es loable el propósito del proyecto porque el señor que ofrece a la ANDE una propiedad de nueve hectáreas ocupa el lugar que pretende que la ANDE le le ya hace más de treinta años introdujo mejora importante solamente esa cuestión se quiere agotar que en derecho se pueda cubrir digamos todas las rendiciones pongo a consideración de los colegas si alguien no quiere dar alguna opinión de este proyecto sometemos a votación la aprobación de este proyecto me me rectifico acá se solicita la postergación de este proyecto para otra oportunidad gracias ha finalizado nuestro nuestra reunión de día de la fecha agradecemos a la gente de la comisión y a los colegas que hoy participaron muchas gracias y hasta pronto punto Gracias por ver el video.